Rodrigo Medina, Don Sebastián Espinosa y Don Juan Pablo Arenas, en Fajón y Leñero. Con el número 3, Club Palmilla, Don Renato Cubillo y Don Wilson Cubillo, en Campechano y Esquiva Segunda. Con el número 4, Club Peralillo, Don Juan Carlos Cabello y Don Gabriel Duque, en Pascua y Cautenosa. Con el número 5, Club Lollol, Don Hernán Mascaroy, Don Gilberto González, Cortesano y Marita. Con el número 6, Club Peralillo, Don Mauricio Tapia y Don Patricio Robles, Buenamigo y Rosario. Con el 7, Club Palmilla, Don Víctor Leopoldo Quezada y Don Diego Ignacio Quezada, Renuncia y Esperanza. Con el 8, Club Blasilla, Don Carlos Seguel y Don Luis Seguel, Lenard Diloso y Linda Linda. Con el 9, Club Nancagua, Don Luis Ignacio Bajardo, Don Cristian Quiroga, Taimao y Alaraco Segundo. Con el número 10, Club Palmilla, Don Raúl Hernán Gómez y Don Juan Pablo Gómez, Farrero Segundo y Don Rauca. Con el número 11, Club Nancagua, Don Juan Pablo Pino, Don Manuel Madrid, Como Nunca y Reto. Con el 12, Club Palmilla, Don Héctor Lizani y Don Jorge Rodríguez en Relincho y Pobre Dios. Con el número 13, Club Río Negro, Don Marcelo Bottle y Don Fernando Kichel en Rondín y Rosco. Con el número 14, Club Blasilla, Don Luis Seguel, Don Carlos Seguel en Candela y Oguera. Con el número 15, Club Santa Cruz, Don Víctor González, Don Juan Pablo Morales, Inés Cobas y Tamayita. Con el número 16, Club Lolol, Don Sebastián Aguiles y Don Nicolás Garay, Esmerallita y Batelera. Con el número 17, Club Peralillo, Don Matías Muñoz y Don Joaquín González, Río Bueno y Bostezo. Con el 18, Club Curicó, Rodrigo Medina, Don Sebastián Espinosa y Don Juan Pablo Arenas. En Bostera y Sevillano. Y con el número 19, Club Chépica, Don José Tomás Valdris y Don Pablo Leyva, Palmo Tazo y Estanciera. Son las 19 coñeras participantes de la Serie Campeones. Y nos formamos mirando hacia la caseta del jurado para que entonemos nuestro himno nacional coreado por todos los presentes. Y estarán en el pabellón patrio, Don Juan Pablo Fino, Presidente de la Asociación Valle Santa Cruz. Y Don Héctor Lizana, Presidente del Club Palmilla. Y Director de la Asociación Valle Santa Cruz. Puro Chile es tu cielo azulado, puras frisas te cruzan también. Y tu campo de flores cortado, es la copia feliz del Edén. Majestuosa es la blanca montaña que te dio por valuarte el Señor. Que te dio por valuarte el Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Dulce patria recibe los votos, con que Chile tus aras furó. Que la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión, que la tumba será de los libres. Fue el asilo contra la opresión, fue el asilo contra la opresión, fue el asilo contra la opresión. Fue el asilo contra la opresión, fue el asilo contra la opresión, fue el asilo contra la opresión. Fue el asilo contra la opresión, fue el asilo contra la opresión, fue el asilo contra la opresión. Y formamos cabalada para el sello de raza. Y jurado del sello contra la opresión, fue el asilo contra la opresión, fue el asilo contra la opresión. Y jurado del sello de raza, don Martín Contreras. Conjuntamente con don Juan Pablo Pino. Conjuntamente con don Juan Pablo Pino. Conjuntamente con don Juan Pablo Pino. ¡Gracias! ¡Gracias! Ha salido preseleccionado el putro Jarrero II montado por don Raúl Hernán Gómez. ¡Linda, linda! Ha salido preseleccionado la llegó a Cándela montada por don Luisa. ¡Gracias! Y ganadora del sello de raza la llevo a Cándela montada por don Luisa. ¡Gracias! ¡Gracias! El paseo Dópez. y le brindamos un fuerte abrazo a este hermoso ejemplar de la raza la vallar chilena y sello de raza la llevo a Candela montada por Don Luis del Club Placid los premios serán entregados conjuntamente con los de la serie de cantantes listos señores camaradas nos apegamos a la piñadeo para dar inicio a la serie de campeones y le brindamos un partido y le brindamos un partido Cierre nomás portero Cuando te ordene, señor Capatás Los corredores que permanezcan Pejeados a la Piñadero Y las banderillas despejadas Si podemos enderezar un poquito La banderilla y la mano de atrás La banderilla y la mano de atrás La banderilla y la mano de atrás autoridades de este rodeo delegado oficial don Jaime Broughton jurado don Jorge Morales presidente de asociación Valle Santa Cruz don Juan Pablo Pino directores secretario que le habla Juan Manuel Torres tres vueltas en el apiñadero portero atento tres vueltas en el apiñadero en el nombre de Dios vamos corriendo sin cuarta rama ahora la collera uno Club Lolor Criadero Santa Teresa de Culempú don Sebastián Avilés y don Cristóbal Avilés en Adolfito Llor a la puerta de Espinosa y Arenas se preparan cubillos y cubillos a Bello y dos que al aguante despejamos la batería en Adolfito Llor ¡Vamos! 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 ¡Vamos velosos como el viento! ¡Campeón entre los campeones! ¡Vamos! 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 Les comunicamos a los señores colegores, públicos en general, que se están transmitiendo en directo en JTV.Rodeo Raspada 0.0 Canal Youtube Volcantrandero.malo ¡Vamos! 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 Cero punto! ¡Vamos! Cero punto! Cero punto. Cero punto. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida cinco puntos buenos. Con Renato Cubillos y Don Wilson Cubillos en Campechano y Esquivazo. A la puerta Cabello y Duque se preparan Mascaroy González, Tapia y Rubles a la huaite. Cuatro puntos buenos. Mascaroy González. Tres puntos buenos. Cero punto. Mascaroy González. Mascaroy González. Mascaroy González. Envoltura un punto malo. Fuerte. Mascaroy González. 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 ¡Cuatro puntos buenos! 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 ¡Cuatro! 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 Punto bueno Tres puntos buenos Cero puntos Cuatro puntos buenos Carrera, corrida, ocho puntos buenos Correna, collera, siete Club Almilla Don Víctor Leopoldo, que sabe Don Diego Ignacio, que sabe En renuncia y esperanza A la puerta Segueli, Segueli Se prepara Cajardo y Quiroga Gómez y Gómez A la huayte ¡Vamos! Punto bueno Punto bueno Punto bueno Cero punto Cuatro puntos buenos Dos puntos buenos Dos puntos buenos Carrera, carrera, corrida, siete Punto buenos Correna, collera, ocho Club Plasilla Don Carlos Segueli O Luis Segueli En ardiloso Y Líndali A la puerta Y lchenatti Gajardo y Quiroga Se prepara Gómez y Gómez Y el cabrículo Pino y Madrid Al guayte ¡Jajaja! 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 Punto uno. Cero punto. Cero punto. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera, corrida, siete puntos buenos. Ahora la collera nueve con Nancagua. Don Luis Ignacio Ocajare, Don Cristian Quiroga, el Taimado y Alaraco se mueren. A la puerta, Gómez y Gómez. Prepara Pino y Madrid. Lizana y Rodríguez a la puerta. Pino y Rodríguez a la puerta. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Pino y Rodríguez. Tres puntos buenos. Dos puntos para luz. Cero punto. Un punto malo por golpear el novio por puerta. Carrera, corrida, dos puntos malos. Momento, momento. Cero punto, momento. Durmiendo está, qué dulces años, soñar, oh pastor, durmiendo está, qué dulces años, soñar, soñar. Borre la pollera Diego Palmilla, Don Raúl Hernán Gómez y Don Juan Pablo Gómez, en Ferrero Segundo y Don Rauca, a la puerta Pino y Madrid. Se prepara Lizane Rodríguez, Hotler y Kutcher a la muerte. Con todo hilo. Otro derecho de la caja, cero punto. Cero punto. Cero, 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 cero.